¡Ahí comienza el debate abierto! Debate abierto con el Dr. Eduardo Lorenzo Borocotó. Muy buenas, otra vez todos juntitos para la controversia, para la discusión. Tenemos, como ustedes ya saben, un invitado de honor. Se llama Horacio Embón. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, ¿vos podés dejar de ser Horacio Embón? ¿Querés que te cuente algo? No, 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 ¿sabés lo que pasa tú? Se ríen, pero sinceramente, primero me pegué un susto, un cagazo me pegué que no te cuento. Para que recuerde que estaba hablando, para un poquitito. Si podía, retomo si él podía dejar de ser Horacio Embón. ¿Está? Va. Perdón, doctor, antes de retomar, al muchacho que está sentado justo exactamente detrás de usted, al de Ramiro Naranja. ¿Te podés quedar quieto, por favor? Porque estás de un lado para el otro comiendo chicle y es un desastre. La verdad es que queda feo. Si querés me muevo yo, así no sale de atrás. No, doctor, por favor. Las vueltas de la vida para usted. Usted es Leo Goldberg. Bueno, ¿cuáles son las vueltas de su vida? Bueno, las vueltas de mi vida realmente son para mí satisfactorias. Yo soy modelo. ¿Modelo qué? Publicitario. De publicidad. Yo cuando era chico quise ser modelo publicitario. Y bueno, mamá me llevaba a los castings, qué sé yo, yo hice varios castings. ¿Usted ya era así gordito? No, así no. Tenía 7, 8 años cuando empecé. Me acuerdo que, bueno, no sé si se acuerdan, había una publicidad, era para untar, era para untar. Ah, sí, sí. Bueno, yo hice el casting, al principio me salía bárbaro. Bueno, me enredé con la cuerda, no lo pude hacer. No, fue terrible. Fue re traumático. ¿Tú no era una nena? Sí, no, no, pero primero iba a ser un nene. Como no consiguieron un nene que salte la soga, tuvo que ser una nene. Y tuve varios fracasos, fui a casting, por ejemplo, de Señorita Maestra, para el rol de Palmiro Caballazca. Sí, sí, claro. Y bueno, ahí tampoco quedé. Después, bueno, fui creciendo y las vueltas de la vida me llevaron a ser un modelo publicitario un poquito más conocido. Bueno, una de las últimas publicidades que hice son esas de la soda. ¿Cuál de la soda? Ya tengo un elefante que se llama trompita. Ah, sí, perfecto, perfecto. Sí, no, ya la ubico. Después hice una de celulares, que gritaba. ¿Cuál? Una tribuna, bueno. Ah. Este, pero bueno, lo que fue doloroso fue al principio, los cast... Uy, había una de una galletita. Eso sí, fue chico, cuando era chico. Este, bueno, pasé, había que hacer un saltito, qué sé yo, y bueno. ¿Qué problema con los saltos? El problema con los saltos, dice. Lo dijo primero con la de la margarina. En esa, en esa tampoco tiene la de la galleta. Pero bueno, ahora estoy contento. Está contento. No, 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 no